La que anda bailando sola me gusta Hola Planetarios Peso Pluma se ha convertido en una figura icónica de la moda para los más jóvenes quienes buscan cada vez más imitar su estilo Aunque el cantante no suele estar involucrado en escándalos de su vida personal de alguna manera termina en polémica su música o estilo bélico Recientemente se ha prohibido en algunas escuelas y restaurantes poner su música Sin embargo a la lista se sumaron profesores y autoridades del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP en México que decidieron restringir a los alumnos el uso del corte de cabello con el estilo de peso pluma De acuerdo con una publicación en redes sociales los alumnos comentaban que nada más se les había informado sobre no hacer modificaciones en su uniforme al estilo bélico Sin embargo las autoridades señalan que desde la semana pasada ya se les había indicado que el corte de peso pluma estaba prohibido por cuestión de normas dentro de la institución Luego de conocerse la noticia por medio de las redes sociales se desató una gran controversia ya que algunos jóvenes y padres de familia se encontraban molestos por la situación mientras otros padres de familia y adultos celebraron la medida que fue tomada por la institución Se dice que las autoridades tomaron esa decisión después de ver a varios alumnos haciendo videos con la canción Ella baila sola mientras lucían el corte de peso pluma No es la primera vez que un centro educativo rechace la influencia de peso pluma ya que otro caso reciente fue a principios del mes de mayo donde las autoridades del estado de Nayarit hicieron un llamado para prohibir las canciones del cantante debido a la violencia que se expresa en sus letras ¡Suscríbete al canal!